El inicio de este 2019 visilumbra con grandes éxitos para el volante sucreño César Carrillo, que se coronó campeón del torneo Fox Sport que finalizó en la capital del país. Los embajadores que contaron con la presencia en la nómina titular de Carrillo vencieron cuatro goles por tres por la vía de los 12 pasos a su rival de patio independiente Santa Fe. Los dirigidos por Jorge Luis Pinto hicieron un buen partido, con gran trabajo defensivo, mucho orden y creando opciones en ataque, aunque con poca definición por parte de Roberto Velar. Este es el segundo título alcanzado por el jugador sucreño con el club embajador. El año inmediatamente anterior, Carrillo se coronó campeón cuando su equipo venciera en la final de la Superliga colombiana al Club Atlético Nacional. Telenoticias para estar bien informado.